Yo soy tu sombra, cuanto más se oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta, si es tarde y tus sueños no llegan Hazme en mi pecho, tu acuada mejor, apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas, y a ser castillos en la arena Y juntos con peor de vio, más tal vez, más tarde en ser mavera Cuenta conmigo cuando ni contar pudieras Dame solo, búscame, que yo soy renuevo que te espera Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Dame solo, búscame, que en tu cuerpo navegar pudieras Baja las horas, ya estaremos juntos, abre tus alas al mar profundo Eres el tiempo que más me alegra, yo soy velero que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra, cuando más se oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta, si es tarde y tus sueños no llegan Hazme en mi pecho, tu acuada mejor, apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas, y a ser castillos en la arena Y conmigo cuando más me alegra, más tarde en ser mavera Somos amigos, tócame a la puerta, si es tarde y tus sueños no llegan Hazme en mi pecho, tu acuada mejor, apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas, y a ser castillos en la arena Y juntos un par de avionas, tal vez, más tarde encender la aurora Somos tan solo amigos, y aunque pase el tiempo y en nuestros caminos Cuando tú me necesites, sabes, que puedes contar conmigo Somos tan solo amigos, viviremos juntos aquellos momentos Y contaremos las estrellas en el firmamento Somos tan solo amigos, a de mi pecho ese rico secreto Cuéntame tus sueños, amarguras y sabores, cuéntame de tu tormento Amigos Amigos Somos tan solo amigos, no habrá nada en el mundo Que este amor profundo pueda separar Amigos Amigos Somos tan solo amigos, cuando tú lo quieras, llámame Cuando tú lo quieras, búscame, mujer Amigos Amigos Somos tan solo amigos, yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas Yo soy tu amigo si me buscas, tú me encuentras Amigos Amigos Y Y Y M